Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a empezar con la clase. Como ustedes se pudieron dar cuenta, cuando les dije que abrí, estamos en la página, chicos, 142. Un uno, un cuatro y un dos. ¿De acuerdo? Ahí aparece un poco sobre un mundo para describir. Excelente. Dice ahí, un mundo para describir. Las personas suelen expresar pensamientos, ideas o sentimientos acerca de los detalles que observan a su alrededor. Chicos, cuando yo les decía o yo les digo características de una persona, mejor dicho, cuando yo les digo características de una persona o de un niño, nosotros estamos observando y estamos identificando cuáles son las características que tiene cierto niño. Por lo tanto, nosotros estamos describiendo. Dice en la parte de abajo, colaboren con las autoridades e identifiquen a una persona que busca. Según la descripción que hizo un familiar, circula la fotografía a la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. Lo vamos a leer todos desde ahora ya. Mi don de la piel clara, su rostro redondo, los ojos altones y separados, nariz pequeña, las cejas gruesas, abundante pelo negro, en su cabeza y en su cabeza. Muy bien, a ver, a ver, los que leímos, chicos, escuchemos. Los que leímos dan estas características. Dice que la piel es muy clara, ¿verdad? Su rostro es redondo y aparte de que es redondo, los ojos altones, dice, o sea que los ojos tienen bien grandes y separados. Una nariz muy pequeña, cejas bien gruesas, gruesas, abundante pelo negro, en su cabeza hay una barba en forma de candado. Está entre el señor de lentes y el muchacho que tiene, el señor de lentes, ¿verdad? Que con forbata verde y está entre el muchacho que tiene camisa azul con blanco. ¿Cuál creen ustedes que es? ¡Azul con blanco! Correcto. Correcto. Entonces lo circula, chicos, le hacen un círculo alrededor de la figurita, ¿de acuerdo? Con lápiz. Correcto. Vamos a leer la parte de abajo y le voy a pedir, por favor, que seas tú. Tiene el rojo azul. Correcto. Si ya lo circulamos, si ya lo circulamos, Alan, ¿podrías tú leerme la parte de abajo? No puedo circular con color rojo. Sí, Fátima. A ver, leamos donde dice abajo, Alan, abajo de la imagen. Sí, ya lo circulé. Yo también lo circulé. Excelente. A ver, Alan, léame la parte de abajo. Alan, ¿estás ahí? ¿No? Bueno, a ver, mi club de fans, chicos. Yo voy a empezar a leer y ustedes me siguen la lectura, ¿sí? A la cuenta de uno, despacio vamos a leer. A la cuenta de dos, vamos a leer todos, pero despacio, sin correr. Al mismo ritmo que vaya yo, tienen que ir ustedes. Y a la cuenta de tres. Una descripción consiste en detallar las características de los lugares, respiramos, las personas, animales y objetos. Muy bien. Muy bien. Ojo aquí, cuando usted lee la coma, no la ignora. No la ignora, tienen que respirar, recuerden. Vámonos a la página 143, la de Lapa. Dice, lee el poema y aprende cómo se dibuja un paisaje. Bueno, chicos, voy a, les voy a pedir un favorazo. Bueno, miren pues chicos, en el inciso número dos, dice, gracias por leer la lectura anterior. Dicen en el inciso dos, dibuja y colorea el paisaje descrito por Gloria Fuertes en su poema. Bueno, chicos, en la lectura anterior vimos que nos estaban dando ciertas características. Dice que un paisaje, ustedes pilas ahí, lo voy a volver a leer y usted lo va a ir, primero lo va a ir dibujando de acuerdo a lo que voy leyendo, por si se le olvidó qué decía, y después lo colorea, ¿sí? Bueno, voy a leerlo despacio, así que ustedes pilas ahí para dibujar. Dice, en la parte de abajo, pilas porque no repito, pilas, pilas, pilas. Un paisaje que tenga de todo. Se dibuja de este modo. Unas montañas, dibujen primero unas montañas. Unas montañas. Unas montañas, dibujen unas montañas. Un pino, dibujen un pino. ¿Dónde? Donde tú quieras, pero tienes que ir haciendo lo que dice aquí. Unas montañas, un pino, arriba el sol. Tienen que dibujar arriba el sol. Un pino es un árbol, chicos. Es un árbol como los que vemos para Navidad, ¿sí? Ese es un pino. Un pino, arriba el sol. Dice, abajo un camino. Dibuja el camino de una vez. No coloree, solo dibuja. Abajo un camino, una vaca. Dibuja una señora vaca. Dibuja una vaca. Pero el camino es donde. Abajo el camino, dice. Vuelvo a repetir. Unas montañas. Un pino. Arriba el sol. Abajo un camino. Una vaca. Un campesino. Es una persona que vive entre la naturaleza. Como cuando uno se viste de vaquer. Ese es un campesino. Unas flores. Ah, la tienen que dibujar flores. Un molino. ¿Saben qué es un molino? ¿Han visto los molinos de viento? Sí. Va. Que salen las caricaturas. Flores, un molino como el molino de viento. La gallina. Tienen que dibujar una gallina. Un conejo. La gallina. Y un conejo. Donde tú quieras dibujar la gallina y el conejo. ¿No puedo hacer una vaca? Recuerda y hace tu intento de cómo se hace una vaca. Yo no sé hacer una gallina. Yo sé. Una vaca. Perdón. Un campesino. Unas flores. Un molino. La gallina. Y un conejo. Es que es un campesino. Un campesino es una persona que vive en la naturaleza. Como cuando tú y yo nos vestimos de vaqueros para la feria. Ese es un campesino. Ok. O sea que es un vaquero. Ajá. Es como un vaquero. Correcto. Sí, una vaca, la gallina y un conejo. Y dice. Y cerca. Escuche. Y cerca. Un lago como un espejo. Tiene que dibujar la gallina, la vaca, el conejo, las flores, el lago. Y dice. Y ahora tú con los colores. La montaña de marrón. O sea, la montaña, las pintas de color café o marrón. El astro sol amarillo. Colorado, el campesino, el vaquero, el pino verde, el lago azul, porque es espejo, del cielo como tú. La vaca de color vaca, de color gris, el conejo, las flores como tú quieras, las flores de tu caja de pinturas, usa todos los colores. A ver, Sebas, contame. ¿De qué color dice que hay que pintar las montañas? Ahorita voy. Dice que ya no me caben más dibujos. Ah, los chiquitos. Muy bien. ¿De qué color son las montañas? Sebas. Sebas, ¿qué color son las montañas? Marrón. Marrón. Muy bien. ¿De qué color dice que hay que pintar el sol? Muy bien, amarillo. ¿De qué color hay que pintar al campesino o al vaquero? ¿Qué color decía ahí? Colorado. ¿El pino, de qué color es? Verde. Verde, muy bien. ¿Y el lago, chicos, de qué color es? Azul. Muy bien. ¿La vaca, de qué color dice? ¿De color vaca? Hágalo entre las montañas, el lago. Saliendo de las montañas, que vaya el lago. Si no le cae. Ahorita voy a... Bien coloreado, chicos. Bien bonito. Chicos, solo una cosita. La página número 143, los que ya terminaron. Silencio. Vamos, la página 143. Los de Zoom me la enseñan y los que están acá en clase también. Se los voy a calificar. Solo si usted no se conectó a la clase de hoy, me envía fotos. Por favor. Sí, está. Si usted no se conectó a la clase de hoy, me envía fotos. Perdón por las montañas, que vaya el lago.